A las tres señoras y señores, en la barra de San Marzo, un adulto señor que hoy en el año 2023, un modelo GAC, una alianza entre Casino Clips. Hoy día lanzamos el nuevo modelo GAC, auspiciador de Colo Colo, con la empresa Varona, hicimos una alianza estratégica con ellos, estamos muy contentos, la próxima semana van a estar disponibles todo lo que son las bases para el sorteo de este vehículo, es un vehículo año 2023, cero kilómetros, así que esperamos tener muchos participantes, vamos a entregar llaves y el sorteo se va a realizar en el mes de diciembre, eso podemos adelantar por ahora. Estamos súper contentos con esta alianza que hemos hecho con el DREAMS, particularmente por un tema comercial, pero es el modelo que estamos tratando de que la gente conozca, es un modelo que lleva, o marca en realidad, y que lleva cuatro meses en Coyhaique, y ya hemos vendido 15 unidades, entonces es una marca que está dando que hablar. Invitamos a toda la comunidad de la región, esta es una marca que es nueva, vamos a tener dentro del casino esta unidad alrededor de tres meses, donde vamos a tener un código QR, donde la gente puede escanear el código, y inmediatamente se va a conectar con una ejecutiva, entonces la idea de eso es simplificarle a la gente, que viene a disfrutar, qué sé yo, al casino, pero también tiene la posibilidad de conocer el auto y de preguntar.